tigre visión bueno bueno seguimos en esta tarde de lunes con ahora el hincha tigrense y bueno como lo prometimos julieto a toda la gente que estaba del otro lado que íbamos a dialogar con nuestro técnico con diego martínez y ya lo tenemos al aire primero le agradecemos por el tiempo por la nota diego buenas tardes cómo estás bueno acá estamos bueno estamos hablando un poco de la actualidad de nuestro querido tigre que bueno creo que tenemos por ahí bastante para preguntarte en este inicio de temporada 2023 y con las expectativas muy ansioso con lo que va a ser el debut de tigre el próximo día sábado ante estudiantes sí 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 la expectativa que nos genera cada inicio de turno durísimo como va a ser bueno digo como como tomaste esta pretemporada qué análisis podés hacer de lo que dejó esta nueva pretemporada no en tigre esta pretemporada 2023 una pretemporada larga la verdad atípica con todo lo del mundial el cinto de año el corte a la fiesta la verdad que atípica y de alguna manera ha aprendido cosas que no venía acostumbrado a la preparación por suerte con la continuidad del plantel entonces lo hizo más simple con la llegada de algunos muchachos y que bueno esperemos poder terminar de conformar lo que es este plantel ya sea para los posibles refuerzos que puedan venir como para también definir algunas situaciones de algunos chicos que pueden llegar a salir a frente de poder tener de poder tener esta oportunidad de competencia y que a veces capaz de poder tener un poco más cerrada la cantidad que les haga en esa situación si algo que recién hablamos y destacamos tratar de conservar por ahí la base del equipo que ya viene prácticamente ya desde tus comienzos del club y anteriores también y eso creo que es muy importante mantener la base super importante tanto en el campeonato de la primera nacional como la continuidad de primera división lo más importante es que pudimos lograr la base y por eso no hay gran cantidad de incorporaciones y que si los siete otros jugadores que vengan a sumarse vengan a elevar la competencia a elevar la jerarquía y poder tener como siempre buscamos equipos grandes en cantidad pero sí con mucha calidad para poder afrontar ahora la triple competencia Hola Diego ¿cómo estás? Hola Julio ¿cómo estás? Hola Julio ¿cómo estás? Esa era una de las preguntas que tenemos ¿cómo ves la triple competencia? ¿cómo ves el año que viene con el platico formado? y a eso anexo otra pregunta si en el mercado de pasos ya estás completo o estás buscando algo más va a ser una competencia dura por eso es tan minucioso el tema de las incorporaciones tan detallado y que queremos tener como siempre decimos dos jugadores por puesto muy fuertes que estén en este momento como para poder tener mucha competencia y que puedan jugar y a eso sumarle tres o cuatro jugadores más y en cuanto a lo que es el mercado de pase estamos buscando cerrar un volante más y la posición de defensor central y esperamos que de acá al cierre de pase lo podamos lograr Hablando de la triple competencia ¿no? cuando nos cruzamos con algún hincha en la calle cuando hay alguna cena con amigos o alguna juntada por ahí lo que lo asusta un poco porque ya nos ha pasado en otros años de por ahí que se apuesta mucho a un torneo internacional y se descuida lo que es el local y por ahí después traes problemas para el promedio ¿no? ¿Cómo lo tomas eso? Dando la importancia y por eso tan importante el tema del armado y competir con el mejor equipo que podamos en cada competencia no vamos a priorizar ninguna competencia y trataremos de la primera parte de estar a la altura de todas las que nos toque jugar Después con el correr del año veremos cómo se van dando pero la idea por eso somos tan minuciosos con el armado del candel y que queremos que haya dos jugadores por puestos internamente para poder jugar y para estar a la altura de lo que es Tigre y que esos dos jugadores por puestos sean realmente muy competitivos Con respecto a la... si bien ustedes en los campeonatos que vienen jugando ya cada vez van dejando la vara más alta digamos ustedes mismos son los que van poniendo un escalón más a lo que viene y la última participación en Copa Sudamericana Tigre fue llegar a una final Si bien estás diciendo que vas a tratar de competir de la mejor manera en cada una de las competencias ¿Cómo ves puntualmente esta competencia? Que tiene incluido viajes, que tiene incluido enfrentarse a otros equipos que no tenés el roce habitual digamos Entonces, puntualmente en esa competencia ¿Cómo lo ves parado Tigre? Lo... realmente lo vamos a descubrir en la competencia en sí, pero uno trata de... de... de que los futbolistas estén preparados, que tengan eh... la capacidad para poder jugar a nivel local como internacional y... y evaluaremos... no... 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 no imaginamos un futbolista distinto para un torneo o para el otro si... trataremos de... llegado el momento de evaluar cómo está cada uno y... y dónde creemos que... que... que podemos... que podemos utilizarlo mejor en un lugar que en el otro, pero no... la realidad es que cualquier jugador de Tigre tiene que estar preparado para el torneo local, para Copa Argentina y para... y para una Copa Internacional también Bueno, recién hablamos que... se subieron también desde la reserva algunos jugadores eh... bueno, en el caso de Franco Saavedra nos enteramos que va a talleres, ¿no? ¿a préstamos? Sí... sí... el caso de Franco Saavedra y capaz que algún chico más va a salir... eh... el caso particular de Franco... como proyecto del Clus, un chico que tiene muchas capacidades... la evaluación que hicimos... en la preparación y que hice y que tocamos la decisión como cuerpo técnico es... quizás en la competencia con Sebastián Prieto... entendíamos que... que... que todavía quizás le faltaba un poco más de... de rodaje... por eso decidimos... que venga Lautaro Montoya... con mucha más experiencia en el puesto y en la primera división... y... y a partir de esta posibilidad que salió a Franco nos pareció... una buena oportunidad como para... para ir a un club como a talleres... que le dan mucha importancia también a la... a la... a la parte formativa donde pueden tener un... un buen predio como para poder trabajar... y entonces nos pareció una... una buena oportunidad para que Franco pueda... pueda ir a terminar de formarse... lo mismo puede pasar con algún caso... de algún chico más... que... que haya estado entrenando con nosotros... y que por diferentes motivos no haya tenido esa continuidad... como por ejemplo pasó con Cardoso... que se fue a gimnasia y ahora vuelve... desde un lugar distinto... eh... es probable que... que algunos chicos más tengan ese... ese recorrido... y que... y que si... podamos... de alguna manera tener nosotros la... la posibilidad de... de... de participar en esa elección... donde pueden ir a sumar minutos... donde pueden ir a... a terminar de formarse... hay chicos muy jóvenes dentro del plantel... y que ya tienen contrato... y que uno tiene mucha expectativa... y que quizás... eh... entendemos que pueden ir a un lugar... donde tengan minutos... y que capaz que de acá 6 meses... sumen 20 partidos... y... y... y mayor experiencia... y capaz que a partir de junio... poder utilizar una repesca... para volver a sumarlo... entonces... en eso... en esa decisión estamos... en... en la terminación de la... de la conformación de lo que va a ser el plantel profesional. Bueno y en cuanto a los refuerzos... la verdad que son bastante interesantes... ¿no? el caso de Medina... lo hablamos... no sé... a ver qué opinión tenés vos... nosotros acá como hinchas... lo... 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 opinamos... muy parecido a Lecky Fernández... en... en... en cuanto... a la técnica que tiene... eh... a... a su llegada... al arco rival... y bueno... después también Montoya... también creo que es un gran lateral... el caso de Badadoni... para nosotros... por lo que lo pudimos estudiar... es una... una gran promesa... pero bueno... eh... conforme entonces... con... con los refuerzos que... que llegaron... y Garay... no me quiero olvidar de Garay también... si... y Garay... y Rojas... también que llegó... el arquero... ahora en la última parte... lo mismo... Santiago Vera... son jugadores que... que... imaginamos que... bueno... algunos ya los tuvimos... el caso de Garay... de Montoya... y de Tomás... de Badadoni... entonces... se van a adaptar rápido... a nuestra idea... eh... entonces... nos parece... son jugadores jóvenes... con un potencial importante... que además de ser jóvenes... ya tienen mucho rodaje... en primera división... Garay... tiene dos años... en primera división... Montoya... tiene una experiencia importante... en primera... Badadoni... es recontra joven... pero ya hace como tres años... que juega en primera división... un poco más... eh... Rojas... con mucha experiencia... en el fútbol paraguayo... ya en selección... Santiago Vera... con... 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 la experiencia internacional... de venir en Olimpia... de Paraguay... de salir campeón en Paraguay... y si bien no jugó mucho... sabemos la... la jerarquía que tiene... que... queremos que esa jerarquía... se pueda adaptar al equipo... por eso... eh... y lo de Seba Medina también... que es un... es un volante... instinto al X... un jugador más... interno... o por banda... con... con... con mucha... con una zurda... muy interesante... y que... y que... la verdad que... nos generan todos... realmente... realmente... muy buena expectativa... y... te hago una consulta... eh... nos está consultando un hincha... el tema de... eh... Aaron Molinas... ¿Tenés algún... algo como para decirle al hincha... o para contestarle... como viene ese tema? y... está con esa tratativa... si... es un jugador... que yo ya lo quise entrar al club... hace un año... y dos años también... y... y... y bueno... esperemos que se pueda... resolver de forma favorable... y... es... de las opciones... que manejamos... muy importante... para... para traer... en esta posición... de volante... de volante interno... de enganche... hasta de W5... porque... puede jugar tranquilamente... en esa posición... Bueno... eh... ya tenemos fecha también... de Copa Argentina... el 8 de Febrero... se va a jugar en... en Cancha de Morón... y... pero... bueno... primero... el próximo día sábado... el debut ante Estudiantes... y... recuerdo... en la última... conferencia de prensa... eh... allá en la cancha de... en el estadio... de... Santiago del Estero... en ese estadio único... eh... que Abel Valvo... habló muy bien de vos... me acuerdo... yo estuve ahí presente... eh... bueno... eh... nos enfrentamos a un gran equipo... ¿no? como estudiantes... y en una cancha... muy difícil también... si... muy difícil la cancha... un gran equipo... con jugadores... de muchísima jerarquía... de mucha historia... y la verdad que... que... que Valvo demostró... en Central Córdoba... hacer un excelente trabajo... me gustó mucho... se lo dije... personalmente... lo que vi... de Central Córdoba... eh... la verdad que... me pareció... realmente... muy... eh... me gustó... valorable... pero... en este sentido... identificado... así que... imaginamos... un debut... realmente complejo... pero con mucha ilusión... de poder lograr... un poco de resultados... para... para este inicio del torneo... Diego... yo te hago la última... de mi parte... este es el programa... de la hora del hincha tigrense... como lo dice... el nombre... nos escuchan muchos hinchas... y bueno... nos basamos en ello... y trabajamos con ellos... ¿qué le decimos al hincha? ¿qué le decís vos? que le... que le... que sos la cabeza del plantel... que... que le dice para este 23... que... cómo lo ven... y cómo... cómo lo esperan... primero... como siempre... agradecer el apoyo... que... que la gente nos da... en cada partido... y en cada oportunidad... que... que uno siente... el apoyo... de parte de la gente... y... segundo... que... que ojalá podamos... podamos tener un gran año... que podamos ser competitivos... y que... esa mancomunión... que... que... que este grupo de futbolistas... logró con la gente... siga creciendo... y podamos seguir dándole... más alegría... para... para poder seguir construyendo... un Tigre cada día más grande... Bueno Diego... te... te vamos despidiendo... pero bueno... yo... de mi parte la última... el año pasado... a principio de... de año... eh... te preguntaban... cuál... cuál era el objetivo para Tigre... dijiste que era... tratar de... de clasificar a un torneo internacional... se cumplió... podés decir... cuál es el objetivo... o lo que pretendés... para... para este año... Sí... a eso le sumo... esto de... de que queríamos construir... un equipo competitivo... en primera división... y como objetivo final... si lográbamos una clasificación... a conquista nacional... era realmente... muy positivo... la realidad... que lo que queremos... es tratar de mejorar... todo el año pasado... queremos mejorarlo... en el aspecto colectivo... en el aspecto... futbolístico... y... y en los resultados... para eso nos proponemos... para eso nos... no... estamos trabajando... muy duro... y... para que todo lo... lo que hemos podido construir... desde el juego... y desde... lo que el equipo rindió... el año pasado... podamos mejorarlo... podamos... seguir siendo el equipo... con esta identidad... marcada... y que... y que esa identidad... marcada... nos... pueda entregar... buenos resultados... así que... nada... es... para mejorar... lo que... lo que el equipo rindió... en el pasado... y... tratar de... de ser aún más competitivo... y ver... ver... si eso lo logramos... seguramente... estaremos cerca de... después conseguir algo... algo realmente importante... Bueno Diego... te... te agradecemos mucho... Hugo... que está... de vacaciones... ando allá... por la costa de Atlántica... pero bueno... también te... te mando un gran saludo... desde acá... sabés que tenés... siempre... nuestro apoyo... Muchísimas gracias... te vamos a... abancar siempre... y bueno... acá con... con Julito... que... nos está reemplazando... y nos está dando una mano... bueno... te... te despedimos... un gran abrazo... 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 muchas gracias Diego... bueno... gracias Diego... un gran abrazo... bueno... así pasaba... el técnico... de nuestra institución... Diego Martínez... esta temporada... sentí... tigre... sentí... tigrevisión... un gran abrazo... 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 un gran abrazo...